El cultivo del níspero es una de las bases fundamentales de la explotación agrícola de Estepona y por tanto, puntal importante, la cooperativa agrícola. Este fruto se encuentra en la fase final de la temporada y la producción ha sido un 25-30% menor que el pasado año según Manuel Aguilar, presidente de la cooperativa. Reducción que se ha debido, según Aguilar, a las condiciones meteorológicas de los últimos meses antes de la recolección. Aún así, a algunos agricultores estas inclemencias no les han afectado en gran medida valorando la campaña de forma positiva. Es el caso de Alberto Ramos, agricultor de Estepona, con una finca familiar explotada por cuatro personas y con un volumen recolectado este año de nísperos en torno a los 8.000-9.000 kilos. El nivel de producción ha sido excelente, lo podéis ver, son unos nísperos muy gordos y muy buenos, el agua nos ha favorecido bastante, ha engordado al final bastante y hemos traído bastante kilos este año, quizás mucho más que el año pasado, podemos ver casi un 30-40% más que el año pasado, que nos afectó la helada y hubo viento y fue el mal año. Este año ha sido excelente. Los datos económicos, a pesar de ser buenos, son inferiores a los de temporadas anteriores. El níspero ha movido en un mes en la cooperativa local entre 250.000 y 300.000 euros. El níspero de primera categoría ha alcanzado este año el euro con 70 céntimos frente a los 2,10 euros de otras temporadas. La media de este año, entre nísperos de primera y segunda categoría, ha sido de 95 céntimos y hace cuatro años un euro con 15 céntimos. Según Manuel Aguilar, esta bajada es provocada por la crisis en uno de los países que más consumen, Italia, y por el retraso de la producción local. El hecho de que Cayosa, la zona de Cayosa, nos ha acogido debido a la baja temperatura que tuvimos en febrero y parte de marzo, pues la producción se ha retrasado y ese retraso de la producción de estepona ha hecho que la producción de la zona alicante, que es mucho más abundante que la nuestra, haya entrado en el mercado y por tanto los precios hayan bajado algo. La calidad del níspero esteponero es indiscutible. El tamaño, color, sin manchas y una carne jugosa y compacta son algunas de sus características esenciales. Su calidad no tiene nada que envidiar a las de otras ciudades, según el presidente de la cooperativa. Nuestro níspero es muchísimo mejor que el de Cayosa, la calidad es muchísimo más alta, tenemos un problema con el envase, el envase de Cayosa es un envase de una caja de 7 kilos que gusta mucho más al mercado, eso tendremos que plantearlo en un futuro, pero la calidad, como suele ser habitual y esto no es un chauvinismo barato, de verdad que la calidad respecto a aguacate, respecto al limón y respecto al níspero de estepona es extraordinaria. De hecho, recordar solamente que vienen unos 4 o 5 compradores de unos 700 kilómetros dos veces en semana a comprar níspero de estepona. Los agricultores mantienen su disconformidad con los precios a los que salen los productos de la cooperativa y a los que se encuentra el ciudadano en los establecimientos. Nosotros trabajamos, lo curramos fuerte y duro, somos los que ponemos todo, le echamos el dinero y al final no nos lo pagan. En este sentido, Manuel Aguilar aboga por crear una ley de precios que controle esta diferencia económica y proteger de esta forma al agricultor.